¡Tírate, hombre, calimeño! ¿Seguro que no pasa nada? Eso no pasa nada, eso es como estar en piragua, hermano, y eso es rap, rap, rap. Ayúdame, señorita, Carmen, voy es con todo. ¡Rap, rap, rap, rap! ¡Calimeño! ¡Calimeño! ¡Ay, vete, negro de mato! Colombiano que se respete, nuevas cosas nuevas, así que prueba tu salsa, tomate frusco, con sabor a barbecue. ¿A qué? ¡A barbecue, negro, así es que!